Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Y ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y no sé la respuesta es por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga Cada día a poder levantarte y caminar Cuando fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no sea ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba de tener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Si todos los instantes pudiesen pasar más lentos Y acaso dudarías esta vez el intento Y si entendiésemos que si somos perfectos A pesar de borrones que quieren manchar el lienzo No es una suma aunque eso no lo piense el resto Y una cosa es lo que soy Pero tan solo lo que muestro Que yo no temo perder sino dar por perdido Que yo no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar la soga pa' decirle sigo Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme Decirme tardes verdades que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mi También pegué los trozos lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido Que eso será si no he estado confundido Esto es lo fundido con lo peor de mi Me muevo problemas y he querido ser feliz Y da vuelta en círculos por notarte en medio A ti he preguntado a todos para poder Definirme a mi como decirle a un río que se pare Y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en el mundo Que te obliga cada día a poder levantarte Y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero piensas en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba de tener Ya que somos circunstancias que nunca dejamos ser